El Consejo Directivo de Excomex A nuestras autoridades y el estandar de la bandera La fiesta de Nuevo Laredo La fiesta de Nuevo Laredo Hace su arribo la reina de Excomex Carolina Montserrat I El amor por parte de mi familia y amigos Y a lo largo de toda mi vida Han estado apoyando Gracias a mi familia, a mis amigos y a todas esas personas que estuvieron conmigo Alentándome, dándome una palabra para que yo siguiera adelante Vive las noches de feria La fiesta de Nuevo Laredo Acción de Nuevo Laredo Asiento de Nuevo Laredo